Por su parte, el secretario del Departamento del Trabajo, Miguel Romero, dijo sentirse satisfecho con los índices económicos de la isla al tiempo que atribuyó este logro a medidas impuestas por la administración de gobierno. La realidad es, de nuevo, estamos generando actividad económica. Si tú miras todos los indicadores económicos de Puerto Rico y los comparas como estaban hace cuatro años atrás, están marcadamente en una mejoría y esto si lo comparamos con lo que está sucediendo en el mundo entero. Hoy comenzó una huelga general en Grecia, por ejemplo, lo que está sucediendo en Irlanda, en muchos países de Europa, a nivel de los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico estamos hablando de que no tan solo el empleo, la actividad económica, la venta de vivienda, los recaudos del gobierno, hay un sinnúmero de renglones que han estado aumentando dramáticamente, lo que significa que hay una actividad económica que está estimulando la recuperación de nuestra economía. Estamos comenzando a entrar en el terreno positivo por primera vez en más de 60 meses. Lo que quiere decir es que si esta perspectiva económica continúa, este crecimiento va a ser sostenido, va a convertirse de uno moderado a uno más agresivo y vamos a ver y vamos a notar una recuperación mayor en todos los renglones.